hola bienvenidos a cosas de casa como estéis mi querida familia bienvenidos un día más si sois nuevos por aquí yo soy Ambaro me presento y hoy como habéis visto vengo con un vídeo de compritas de perfumería de cuidado personal un poquito de maquillaje etcétera vais a ver que son cositas que algunas he repetido porque me encantan son un básico que me gusta tener y suelo usar siempre también hay cosas nuevas que quiero probar y de estas cocinas por ejemplo hay parte que enseñan desde mercadona de parte que son de otras marcas por ejemplo essence que es una marca que me está gustando mucho porque cada día están trayendo más cositas hay bastante variedad es una marca muy económica nos vale para el día a día o para paquillajes un poquito más intensos y bueno pues como hay muchísima variedad el precio es muy económico para las cositas que son pues estoy probando varias cosas ha habido varias compras que os he enseñado por ejemplo como esmaltes de uñas que me han encantado son bastante correctos económicos y bien variaditos en precios y cubren bastante bien entonces bueno como estoy contenta como digo voy a seguir probando más cocinas hay alguna cocina más también de fuera que también os estoy diciendo y vamos a comenzar si queréis con las cocinas de la perfumería de mercadona y voy a comenzar por lo siguiente bueno las personas que me siguen en el canal ya sabes que en la perfumería de mercadona siempre compro la crema de depilar de la marca es una cremita que luego se hace espuma que es color rosita cambiaron el envase hace poquito ahora el envase es verde suele costar como 2 euros 2 euros 50 y es la crema que uso yo para depilar y siempre os he dicho que para mí es la combinación perfecta junto con la venus entonces bueno yo así desde que comencé a depilar me uso la cuchilla venus llevo muchísimos años con ella me aguantan muchísimo las cuchillas pero muchísimo sean os puedo decir que me puedo aguantar perfectamente una cuchilla un año con la depilación también es verdad que yo tengo muy poquito pelo y muy concentrado o sea pero siempre todas las noches pues me gusta depilarme bien quería cambiarla porque en más de 20 años 25 años más he cambiado dos veces la cuchilla venus y simplemente pues porque se va desgastando un poquito más lo que es la máquina vale está muy bien de precio en el cada uno es esta de aquí entonces vamos a seguir cambiando viene con dos recambios de cuchillas también son un poquito más caro suelen valer sobre nueve euros más o menos pero vienen cuatro entonces esto va a durar un montón y con nuestros dos a no lograr la vida tengo un recambio todavía pero como vale para todas las cuchillas da igual el color que sea porque yo he tenido entonces le tenido morada y en esta ocasión pues es este verde pues es una buena y nada bastante subido y bueno es así si queréis os la enseño y es una cuchilla que de verdad merece muchísimo la pena tener os vais a hablar el estar comprando cuchillos cuchillas el resto de vuestra vida porque es que no la puedo abrir para que la voy a abrir por atrás ya no os voy a tratar de comprar más cuchillas nunca los recambios para ella pero nada más os olvidáis es un tema que os vais a olvidar ya porque la vais a tener en casa siempre vale entonces simplemente encontrar una cremita depilatoria depilatoria una espumita algo que os pueda encajar para vuestro gusto entonces con esta como os digo es una versión que tenéis para toda para media vida por lo menos fijaos bien así es muy sencillo es el paquete muy sencillo pues esta sería la cuchilla muchas ya lo estáis usando que lo sé yo que me habéis dicho que que compartís gustos con la venus entonces bueno pues la cuchilla es en este color y aquí vienen los recambios ya sabéis que por ejemplo para coger uno simplemente colocáis así vais a escuchar un crack veis y ya tenéis simplemente sería quitar el plástico que la recubre y ya podéis perfectamente usarla hay que tener un poquito de cuidado por supuesto pero es una cuchilla que ni corta ni sientes que te estás depilando te deja una suavidad extrema en en cualquier parte en las piernas a las asillas que vayas a usar o sea es una sensación de que te has no te cae ni un solo pelito te queda la piel muy muy suave con ella tiene tres cuchillas como veis y así y a la hora de cambiar esa cuchilla simplemente coges el envase que viene la apoyáis así como está apretáis de aquí y ya quedaría en su sitio vale y podríais cambiar a otra cuchilla os la recomiendo 100% para mí ya os digo que es la mejor tenéis cuchilla para muchísimo tiempo y os olvidáis de ese tema si os depiláis con cuchilla como os digo no sale sale el vello muy finito si os dais la crema que uso yo también es retardante de vello entonces os vais a quedar muy 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 contentas con ellas vale por aquí también he cogido unas gomitas de pelo yo de vez en cuando me dejo el pelo suelto como me veis en algunos vídeos pero la mayoría del tiempo lo paso con coleta me encanta yo la sensación tener la cadena despejada de cuando me levanto me lavo la carita me echo mis cremitas tener la coletina totalmente pues me refresca me da sensación de estar más cómoda vale entonces bueno a gustos lógicamente me coge estas gomitas porque son las básicas que no tienen ninguna sujeción por ningún lado como veis son las negras normales de siempre vale bien ataditas os voy a decir que vienen uno dos tres cuatro cinco seis seis vale menos de dos euros vale y son bastante resistentes son gorditas por lo cual no taza mucho el pelo y bueno pues simplemente eso era por poner un poquito las que tenía y por eso para estar más felicitas y yo súper cómoda con mis coletinas después repito este sí que me encanta el agua de avena para mí fue uno de los mayores descubrimientos el bote mide o sea tiene 300 mililitros vale menos de tres euros creo que eran 295 una cosina así y como siempre digo punde en la vida entera o sea da para hacerte mil veces en los sprays en la cara tengo otro bote en el frigorífico porque la verdad que durante el verano se agradece muchísimo yo lo agradecido un montón de tener calor en casa y llegar y darse un varios requisitos a mí me refrescaba un montón se nota que te como que te calma y te hidrata la piel es verdad y como para mí es un básico y me encanta repito por eso me imagino que la mayoría ya la conocéis porque se sobra así que ahora también he visto que había traído la de rosas creo recordar y no me ha adelantado del paso porque si he visto que vienen 100 mililitros menos y vale un euro y pico más yo creo como estoy contenta con esta yo me sigo quedando con esta y bueno pues ya te digo he querido tener de reposición en casa porque me gusta un montón por la recomiendo si no lo habéis probado otra cosita que para mí es un básico y que llevo muchísimos años con ello es el maquillaje es este de aquí el fijo y cubriente vale tiene protección factor de 25 que si os podéis poner más protección con una crema de protección solar mejor pero bueno aparte viene un 25% viene con una paletina en su interior vale o sea fijaos aquí el dibujito vale pues el tapón viene incorporada a la paletina entonces cada vez que habréis es depositar el maquillaje que queréis y fenomenal me gusta porque cubre bastante con una capa fina a mí no me gusta estar echándome muchísima cantidad de maquillaje todo lo contrario porque creo que me pesa la cara que luego a lo mejor se acaba cortando con el tiempo y bueno pues puede sudar más y ahora con la mascarilla pues es peor entonces es un maquillaje que sí que cubre muchísimo cuesta 5,50 está muy bien y hunde muchísimo esta cantidad la verdad son 30 mililitros pero a mí me da para muchísimos meses o sea genial y es el color que yo ahora puesto a lo mejor veis un poquito más de cambio de color porque llevo un poquito de colorete pero bueno encantada y de precio genial vale más cositas también del mercadona otro básico os enseño rápidamente porque me la habéis visto en la fin de compras y ahora sí sigo comprándolo esta colonia vale 1,85 viene en 300 mililitros y huele muy muy bien es agua de colonia vale pero para refrescar en cualquier momento en casa para salir a diario para ponerlo sobre la ropa etcétera a mí me encanta o después de la noche como muchas de vosotros hacéis que me lo habéis dicho que después de la noche exactamente hago lo mismo y me encanta entonces como es muy económico me gusta muchísimo como huele nunca vaya o sea es un clásico y en cuanto veo que se me va a acabar ya lo dejo para reposición bueno otras cosas que también me han gustado muchísimo y sigo repitiendo es la arcilla de arcilla verde vale la mascarilla de arcilla verde creo recordar que son 350 y me gusta un montón me gusta porque lo primero cuando te la das con poquita cantidad te cubre muy bien la cara vale se seca muy rápido y a la hora de quitarla fenomenal porque el momento que entran en contacto con con el agua la cara que te lo vayas a quitar se deshace se queda muy suavecita muy suavecita y luego el resultado de la cara a mí me encanta porque la deja muy suavecina y no sé me gusta y es como si me la dejara hidratada vale entonces bueno pues no lo suelo no me la suelo aplicar mucho a lo mejor una vez a la semana y estoy muy contenta entonces bueno pues como os digo quería tenerla también y para que no quedarme sin ella porque la otra me queda nada yo os enseñaré un vídeo de productos terminados que estoy encontrando varias cositas a veces puedo enseñar tanto de productos de perfumería de cuidados y de productos de limpieza que he ido probando más cositas bueno más cositas también otro básico que me gusta un montón el bifo básico para quitar el maquillaje de ojos tengo una rutina un poquito más específica ya estoy centrando un poquito más en realmente lo que me gusta lo que me viene bien y nada muy básica en productos pero muy eficaz si queréis esa rutina me lo decís no sé si os gustará ese tipo de contenido pero me lo decís que yo también lo hago encantada si os puedo ayudar en cositas muy sencillitas y básicas del cuidado de facial por ejemplo vale entonces bueno pues este desmaquillador me gusta un montón para los ojos cuando voy un poquito más maquillada con bastante rímel es muy muy efectivo muy eficaz entonces bueno pues es mi básico como veis tiene dos colores a la hora del uso simplemente agitáis se mezclan los ingredientes y con un agudecito flotáis un par de pasaditas y queda muy bien y me gusta porque como deciros deja es como si estuviera un poquito no citoso porque tampoco te dejan de mucho aceite vale pero te dejan muy muy hidratada la zona lista para la siguiente limpieza lógicamente pero me encanta son 165 mililitros y cuesta recortar como os he dicho 250 también más cositas que me han gustado sin entrar ya en más cremas o más contornos vale a mí me encanta como me deja la zona del contorno de los ojos no es que haya notado demasiado 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 pero bueno como es una prevención vale a ver la mayoría de las cromas no te van a quitar ni las arrugas ni nada te lo pueden calmar un poquito y la mayoría son prevención vale son son anti no quita vale entonces bueno a lo mejor no noto gran cosa pero a lo mejor sí que lo que estoy haciendo es favorecer a lo mejor que me salga una línea de expresión o alguna rodilla más no lo sé vale pero eso sí que lo mejor lo podemos notar que se debe tardar de un poquito pues esas esas arrugas o alguna línea o los ojos un poquito más cansados de algún día etcétera entonces como me ha gustado su fluidez como absorbe y como luego me deja la sensación del ojo que no me lo deja ni muy seco ni muy líquido el noto que está hidratado le he cogido no sé si eran dos euros o dos euros y poco vale entonces está muy bien porque cune un montón pero muchísimo yo me echo bastante cantidad y vamos bastante tampoco es que me echo demasiado vale pero me cunde para un montón de veces y me parece que es un producto que es muy económico y muy efectivo entonces por eso sigo sigo con él una cosita que he cambiado es la crema de noche y de día hace como pues casi dos años yo quiero recordar cuando sacaron los estuches de sisvela que me las he visto también en productos terminados y que volví a comprar que venían con las gotitas que es el potenciador para echar antes de la crema la crema de escote y cuello que todavía tengo y sigo usando y la de carita vale pues entonces después de este tipo de aplicación cambiar un poco hasta que encuentre una que me pueda ir un poquito mejor he cogido una normalita normal es esta de aquí que es crema hidratante equilibrante tiene ácido hialurónico vale digo normalita porque yo creo que es de las más sencillas que hay vale 250 y bueno de las más sencillas que tiene cada una hora yo creo que ese o sea simplemente es para mantenerme la cara hidratada hidratada y os enseño el envase es de este ves aquí pone la renta equilibrante y es de hialurónico sin más crema hidratante alisa la piel matifica y regula el exceso de sebo con ácido hialurónico y vitamina e con factor protección de 10 tiene aplicar a diario sobre el rostro y cuello es para más dos cositas evitar el contorno de los ojos con el contorno de los ojos como ya me voy a aplicar este no hay problema porque siempre lo evito además entonces bueno pues es una crema sencillita sin sin más o sea no tiene por ejemplo la entidad o entre arrugas o o sea no es nada específica pero a mí hace tiempo la usé y me gustó y bueno quiero convencerme a veces siguiendo con con ese no sé con los ingredientes y de la fórmula y os diré que me parece pero por 250 una crema de día y de noche para rostro y cuello creo que está súper bien económico y además nos estamos hidratando más cositas una cosa que también repito porque me gusta muchísimo entonces con una cosa me gusta mucho la recomiendo además pues eso que está genial es este desodorante ese activo 48 horas es cero por ciento alcohol y bueno pues anti manchas antitranspirante es el invisible vale creo que recordar un euro 40 y tiene un aroma que a mí me encanta me encanta me identifico mucho con él y estoy muy contenta porque me regula durante todo el día no tengo sensación de olor ni de nada y como me está encantando sigo repitiendo con él ya os hablaré en productos terminados porque ya tengo otro terminado pero sí que os lo quiero recomendar por eso hay un montón en el mercado la verdad hay muchísimos restaurantes pero yo no sé por qué será por la eficacia será por el olor será por no sé el precio lo que me ha cundido que estoy muy contenta por eso sigo repitiendo bueno pues de mercadona yo creo que os he enseñado todo si aquí tengo todos los productos efectivamente vale os voy a enseñar un par de cositas que os enseñe en alguna historia de instagram según me llegó y ahora bueno estoy juntado con dos y os lo quería enseñar son dos pintalabios de la marca revlon vale ahí como veis son muy baratos cada vez que tengo que hacer alguna compra en amazon aprovecho para redondear y cojo pues a vomitar labios o alguna cosa así de maquillaje que también os voy a enseñar ahora vale bueno os voy a enseñar este es el color 460 vale y es este bueno el envase es precioso me encanta mirad es este colorcito es muy muy natural es muy parecido al que llevo ahora y cuesta les he cogido este y el otro de los dos que no llegaban a dos euros entonces un pintalabios sobre dos euros de la marca revlon que además te puede dejar el bonito o que te guste el color porque hay infinidad de colores vale y de precios en amazon como os digo merece muchísimo la pena gastarse más por algo con un producto inferior o que os guste menos porque cualquier pintalabios por ejemplo de que encontréis en mercadona mínimo os va a costar cuatro cincuenta cinco euros etcétera vale o sea el doble pero bueno de esta marca y de estos colores tan bonitos a mí es que no lo dudo en ningún momento por eso quería enseñarlo porque merece mucho la pena también me he cogido un color un poquito más fuerte para un día que diga de barcos en el nivel de un poco más fuerte es el 740 vale es este de aquí es como no es rojo tampoco es granate vale pero es un color muy bonito y es muy potente si no llevas apenas maquillaje te pones un poquito de este color con un poquito de colorete solucionas muy bien el papel os voy a enseñar un poquito porque no os he enseñado antes vais a ver que parece que es rojo pero no es un poquito granate y marcar también este para que veáis la diferencia de los dos vale que son súper mega bonitos veis así este es el que parecía más rojito pero que es como tira granate tira un poquito también más rosáceo y el de arriba que es un color rosita pero un rosa bailarina muy apagadito y creo que muy 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 bonito y también una de las cosas que me encantan de estos pintalabios es que deja la sensación de estar muy hidratadito muy jugosito entonces no te seca y bueno pues a la hora por ejemplo de ser fijos no son y tienen un poquitín de brillo que yo creo que le da ese toquecito de jugosidad a los labios que a mí por lo menos me gusta mucho dependiendo para qué situaciones lógicamente nos vayamos a pintar los labios pero ese toque sin jugoso con un poquito de brillo que queda muy natural a mí me encanta vale pues estas dos cositas también como os digo lo podéis encontrar en amazon hay veces que lo ponen un poquito más barato hay veces que lo suben un poco hay veces que no tienen y voy a ir llegando y encontraréis el día que están esos precios que son la mayoría y que los tengan y ya veréis que bien también repito de amazon porque hace como pues un año y algo ya puede ser que os enseñé que me había comprado este estuchito de sombras quise probarlo porque no lo conocía no conocía la marca y el precio me parecía genial era un euro y pico o sea no llegaba a los dos euros os puedo decir que después de este año estoy encantada es muy intuitivo si no seis personas de maquillaros mucho o anés con prisa o tal es una paleta de sombras que va muy bien vamos rápida porque os va diciendo exactamente para qué cada color y entonces bueno genial funde muchísimo y cubre muy bien también o sea calidad precio 10 calidad muy buena de 10 también para mí y que dura la vida y el precio que tiene o sea de verdad que los recomiendo tengo entendido que luego se puso de moda hace poquito y se corría un poquito más la voz pero yo cuando lo cogí no lo conocía no lo había oído hablar de él y quise probarlo entonces estoy súper contenta de hecho son los que llevo ahora porque me parece que son unos colores que son muy sencillos son muy naturales pero a la vez se nota que estás maquillada vale y tenía muchísimas ganas cuando yo lo compré de tener algún turno un poquito más rosa y os puedo decir que el tono de transición es muy bonito parece marrón pero dejan pelín como rosita luego el blanquito este que veis aquí es para la zona más clarina de ahí que le da luminosidad al igual que el arco el rosita este sí me le pongo también aquí y el oscurito es para definir un poquito más el borde del final del ojo como siempre porque lo va poniendo y estoy encantadísima con el repetido y seguro seguro que repetiré os voy a decir cuál es es de la marca get and will os enseño por aquí para que podáis verla y es la paleta e 344 b bueno ahora voy a enseñar cositas de la marca essence como os decía al principio había cositas que ya había comprado antes como pinta uñas etcétera que he ido comprando alguna cosa más y os quería enseñar vale porque también como decía son muy económicas me he comprado este esta máscara de pestañas está en concreto tenéis varios colores vale tenéis que ver si lo que queréis es volumen es largura etcétera esta que es la blumen cool si alguien la tenéis las líneas como para que lo podáis ver bien pues si tenéis que buscarla encontrarla sacar foto captura o lo que sea este es el cepillito que viene vale y os puedo decir que deja una largura extrema pero extrema no da volumen pero deja una largura muy muy extrema yo lo que hago es medio de los dos captas de una y después la otra hoy llevo una del mercadona que creo que ya no la tienen tengo que mirar a ver creo que no sé no está no está ahora es una rosa que compré que se enseñó hace tiempo y esa me encantó porque da muchísimo volumen entonces se me estaba acabando y me cogí esta y está al pasarla por encima de la otra me ha dado todavía mucho más largura os puedo asegurar que que un montón también que pase que pase yo con las máscaras la del mercadona me encanta esta me ha encantado también vale sobre dos euros y poco 200 y poco ya está bastante bien y como digo con la largura extrema queda está muy en el precio tener mucho cuidado con las mascarillas vale a mí no me gusta gastar dinero en mascarillas me gusta que funcionen por supuesto y en mil en el mercado que funcionan muy bien pero no me gusta gastar dinero y por qué porque es un dinero que a los seis meses tenemos que tirar a la basura vale depende que maquillajes por ejemplo siempre van a venir la marca el tipo de caducidad fijaos el maquillaje este dura 12 meses pero es que las mascarillas la máscara de pestañas perdón duran seis meses todas te gastes dos euros o te gastes 50 entonces por buena que sea te gastas un montón de dinero que luego a los seis meses que se va enseguida a los seis meses se la compras hoy y en seis meses o sea cuando te quieres dar cuenta la tienes que tirar y amontonar no me gusta porque amontonar para tener que productos caducados no para mí no me merece la pena amontonar amontonar un montón de máscarillas de pestañas cuando así que están caducadas que no vienen bien para la salud no viene bien para nuestros ojos podemos tener problemas oculares por culpa de esas máscaras de pestañas caducadas entonces como digo yo no me gusta gastarme ese dinero en máscaras cuando lo que es importante es que sea efectiva que te guste que estés a gusto con ellas y si te pueden gastar 250 240 3 euros mejor que 30 40 50 porque es si puedes tener una máscara de no sé qué marca pero que no vas a poder usar entonces tenemos mucho cuidado y tenéis que revisar nuestro nuestro nuestra cómoda a vuestro sitio de maquillaje revisar esas máscaras y acordaros de mí porque ya es por tema de salud pero bueno como digo la recomiendo una cosa que me he comprado también es para maquillar un poquito en las cejas yo nunca llevo maquilladas si me las arreglo un poquito pero nunca me las llevo maquilladas y quería probar este también me parecía que estaba bastante bien no llegaba a dos euros también de la marca essence es la cajita viene así si viene en dos tonos de marrones había más colores vale y una brochita para poder aplicarlo lo he probado sí que le da un toquecillo así como distinto a la ceja a lo mejor es porque yo no estoy acostumbrada a usarlo pero bueno le tengo que seguir dando más oportunidades a los digo que quería probar por probar y que era una cosa baratita entonces bueno pues decidí cogerme este es que creo recordar que eran los de los oscuros hay de ser más claritos y bueno hechazo mi estación si queréis verlo este es el número 01 vale el medio otra cosita que también me encantó y que estaba buscando es un iluminador pero le quería en tono clarito vale entonces me he cogido este de la también de la marca essence ese es el heroic del número 10 por si os gusta y me gustó si sigo todavía aquí con con los pintalabios vale si os gusta bien en 5 gramos también costaba sobre dos euros 30 pero recordar y es así bueno le quiero probar para ver cómo era os voy a enseñar un poquito y fijaos nada a poquito recogido como me ha marcado me voy a poner así un poquito es un iluminador que no tiene que no tiene purpurina como veis vale no tiene brillos en exceso pero brilla pero ilumina es es lo importante vale ves así se me ha quedado de la mano así se me queda en el dedo a ver si lo podéis ver bien y bueno queda muy natural queda un color como como deciros es entre color cava con un pelín de rosita vale pero sin ser rosa o sea para nada pero ese es el aspecto os lo quería enseñar por eso porque es mucho más bonito puesto que así y si estáis buscando uno también que os guste y que no os deje purpurina ni brillos nada pero que ilumine que es lo importante os aconsejo muchísimo esto por último una cosa que tampoco suelo usar mucho son los polos rociadores a mí me encanta un colorete finito un poquito suave y te llegas de probar los de mercadona que no lo he probado vale lo que he hecho ha sido probar directamente los de la marca essence este es el número 02 de suny por aquí está la marca vale entonces para mí parece oscuro pero no lo es para nada para nada es un polvo muy compacto no es crema pero es súper súper compacto podéis pasar la brocha muchísimo 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 que no os va a coger un exceso no se va de no se van a caer los polvos o sea es muy muy compacto y luego deja un color muy natural o sea no es ni muy tostado ni rosa para nada pero deja como no sé cuando después de maquillarte si no te pones colorete te ponen los polvos es como un toquecito así de color que te sube a la cara y es muy bonito este estaba sobre 4 euros 4 euros y poquitín o sea está muy bien de precio para lo que es bien entonces no no sé son los meses que caduca os iba a decir lo que pesa pero no lo veo si 15 gramos ya es bastante cantidad como veis es un motecito es más económico que el de mercadona si yo de mercadona no lo pruebo y no os puedo comprar estoy muy contenta con este también y bueno pues es un es un estuchito muy básico no tiene espejo es tal cual lo estáis viendo pero es que tampoco me hace falta a mí nada más entonces bueno como os digo estoy encantada si lo habéis probado ya me decís que os parece a vosotras y bueno yo creo que os he enseñado ya todos han sido bastantes cositas hoy me he entretenido un poquito más porque quería especificar un poco más sobre cada producto y bueno poder aconsejaros deciros para que lo conozcáis si no los conocéis a ellos lo enseño y bueno cualquier cosita como siempre ya sabéis os espero en comentarios cualquier duda que tengáis de cualquier producto cualquier número que os haya dado cualquier precio me decís vuelvo muy prontito con más vídeos más completas más cositas más consejos como siempre quedaros y sus nuevas si os ha gustado este vídeo en esta vez no porque como son más costas de maquillaje pues bueno os digo vosotras pero si también hay algún chico pues encantada de recibirlos lo he dicho os espero en comentarios os mando un besazo muy grande quedaros y sus nuevos y nos vemos un poquito